...actividad bastante bonita, amplia, ¿no?, para toda la población. Para que así nos pueda dar a conocer en qué consiste esta segunda versión, estamos hablando de la Feria Campo a la Hoya. Sí, bueno, primero mencionar que esta es una gestión del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que está realizando este evento a nivel nacional, ¿no? Justamente ya se ha realizado la segunda versión en todos los departamentos y regiones importantes de nuestro país y estamos cerrando la segunda versión a nivel nacional justamente con la Feria de Covija. Estamos con la organización y tenemos una gran expectativa de la primera feria y tenemos también la perspectiva de poder superar los volúmenes y niveles de participación que hemos tenido en la primera feria y la tenemos prevista para este viernes 20 en el Parque Piñata a partir de las 8 de la mañana, esta vez ya todo el día en la feria para también corregir y tomar la sugerencia de todos los productores de más horas dentro de la feria y mayor participación de la población. Perfecto. En esta segunda feria del Campo a la Hoya, ¿quiénes estarían participando, licenciado? Estamos con convocatoria en este momento y aprovecho tu medio a hacer la invitación a todos los gobiernos municipales y a todas las organizaciones de productores que puedan inscribirse dentro de la feria. Tenemos un proceso de inscripción para anotarlos formalmente, asegurarles un lugar dentro de la feria. Tenemos una invitación que estamos cursando de forma digital, pero también a través de la Federación de Campesinos que va a hacer también un reforzamiento de esto. Tienen que comunicarse con los números que tenemos en la invitación y poderlos registrar o pueden comunicarse con cualquier instancia del ministerio, ya sea INEAP, SENASAC, Empoderar y PDCA para que puedan emitir su información y lo logramos registrar y darles condiciones mínimas al productor. Esperamos tener una mayor participación. En la feria anterior, y aprovecho para dar un poquito los datos de la evaluación de la primera feria, hemos tenido la participación de 77 productores. 77 productores, hemos tenido tres gobiernos municipales participando también con proyectos de apoyo y fomento a la producción. Hemos tenido el sector amplio, tanto en el tema yuca, plátano, pero también hemos tenido frutos amazónicos, también hemos tenido productos procesados como el tema del café, el chocolate. Hemos tenido el sector de avícola, venta de carne, venta de pescado. Y la mayoría de este volumen de producción que se llevó está contabilizado con más de 16 toneladas que se ha llevado en la primera feria y la mayoría de estos productos se han vendido. Hemos logrado un movimiento económico aproximadamente de 60 mil bolivianos dentro de la feria. Con la participación de 77 están en promedio en generación de ingresos del pequeño productor, cerca de 800 bolivianos el día de la feria por productor. Y hemos tenido un acogido interesante de participación de las familias, pese a que no hemos tenido mucho tiempo de difusión, de aproximadamente 850 familias. Estos datos los queremos superar en perspectiva y de esa manera hacemos legal la invitación a todos los productores de las comunidades y municipios vecinos que tengan la disponibilidad de poder venir, participar, hagan su proceso de inscripción, nos contacten a cualquier instancia del ministerio para que podamos asegurarles un espacio dentro de la feria. Perfecto. Licenciado, ¿cuál es la perspectiva mayormente de realizar esta segunda feria de campo a la huella para todos los productores? Bueno, el objetivo es, de alguna manera, limitar este elemento de la especulación. No podemos jugarnos con la economía de las familias más vulnerables, en este caso, con los productos de primera necesidad. Sabemos que tenemos producción y el objetivo de esta feria es poder acercar al pequeño productor con costo al pequeño productor a precio justo y puedan hacer llegar su producción, que además tenemos un potencial productivo importante que muchas veces no se lo ve y poderlo visibilizar dentro de la feria y poder llegar a un precio justo en los elementos fundamentales de la canasta familiar. Perfecto. Licenciado, para las inscripciones, las personas que quieran ser parte de esta segunda feria del campo a la huella, ¿hasta qué día estará programado la fecha de límite para la inscripción respectiva? Bueno, lo vamos a tener hasta un día antes de la feria, hasta el día jueves. Estamos hoy día miércoles, todavía tenemos espacios para poder los dotar para mañana jueves. También estamos trabajando con un equipo bastante grande haciendo el relevamiento, además confirmando la participación de varios productores que ya participaron en la primera feria. Entonces, animarlos a todos aquellos productores que de pronto han mirado que se realizó una feria y no han sido partícipes de esta, podernos contactar y podernos hacer el proceso de inscripción y darles un pequeño espacio y ser partícipes de esta gran feria que vamos a desarrollar del campo a la huella. Perfecto. De manera previa, ¿ya se está realizando un apoyo logístico para estos sectores? Sí, estamos pidiendo que los gobiernos municipales se sumen a la organización porque básicamente sí, esto está organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a la cabeza esta vez del Empoderar. No es una feria del Empoderar, es una feria del productor, es una feria del sector productivo de Pando y tenemos la obligación de poder dar algún apoyo, alguna logística al pequeño productor para que logre venir. Nosotros, por supuesto, estamos desplazados para poderlos apoyar, pero no nos alcanza la logística interinstitucional que tenemos para cubrir toda la demanda de los productores. En tanto, les pedimos a los gobiernos municipales que además que tienen proyectos productivos de industrialización, puedan mostrarlo dentro de la feria, pero además apoyar a los sectores productivos potenciales que tengan en su región y también mostrarlos dentro de la feria para que puedan llegar. Muy bien. El deseado, una vez más, que pueda resaltar, ¿dónde se va a llevar a cabo esta importante feria de campo a la huella? Sí, invitar a toda la población. El día viernes, en el Parque Piñata, nuevamente, no tenemos otro lugar con esa afluencia de gente y con condiciones de un campo abierto para poder realizar la feria a partir de las 8 de la mañana hasta terminar el stock de producción del pequeño productor, que se extenderá hasta las 6, 7 de la tarde. Perfecto. Mayormente, esta feria de campo a la huella, ¿qué más o menos qué productos estarán disponibles? Para que también la población pueda ser parte y degustar y, bueno, también disfrutar y apoyar este trabajo que se estaría realizando en conjunto con diferentes sectores, sobre todo de comunidades también. Sí, es bastante diverso. Yo debo decir que nuestra producción es ampliamente diversa en el caso de Pando. Vamos a tener desde hortalizas, vamos a tener producción de la yuca, del plátano, los cultivos tradicionales que forman parte de la canasta familiar de las familias de la región. Vamos a tener el sector de granos, va a haber arroz, va a haber maíz. Vamos a tener el sector de frutos amazónicos, el sector industrial que van a tener ya de varias marcas y varios emprendedores dentro de la región, el tema del café, el tema del cacao. Vamos a tener una interesante participación también del sector avícola que se está fortaleciendo dentro de diferentes proyectos de apoyo que tenemos en la región para la producción de huevo, para la producción de gallinas. El tema piscicola que es importante, que en la anterior versión de la feria, los primeros productos que se terminaron de forma muy rápida fue justamente el tema del huevo y el tema de la carne y el pescado, que estamos pidiendo que haya una doble oferta en este caso para que las familias logren comprar también el producto. Yo creo que se van a venir con bastante producción. En la primera hubo por ahí el temor de que no se iba a vender todo, traeremos nomás una muestra, una versión de exposición, más de generar un movimiento económico, pero yo creo que como se acabaron las cosas muy rápido, esta vez van a venir con bastante producción. Entonces, hay una diversidad bastante grande de la producción que van a traer efecto también de diferentes proyectos que venimos apoyando. Perfecto. Hablando del apoyo, es bastante importante poder compartir un poquito la agenda de trabajo que viene realizando como programa Empoderar. Bueno, respecto al tema de los diseños forestales, hay muchos comunarios que están teniendo bastantes pérdidas en el tema de la producción agrícola también. Como programa Empoderar, ¿qué proyectos se tiene tal vez previsto para poder apoyar y fortalecer diferentes comunidades que se dedican a este tipo de producciones? Sí, en nuestro programa tenemos el PATRES que está trabajando proyectos de sistemas agroforestales con cultivos principales como el café, el cacao, y en todos aquellos estamos estableciendo dentro del sistema agroforestal barreras antifuego. Entonces, estamos dando seguridad, no podemos poner en riesgo las inversiones del pequeño productor y darle seguridad respecto a estas amenazas climáticas que tienen. Bueno, aquí entiendo que tampoco son naturales, sino más bien provocadas por la mano del hombre y por la irresponsabilidad de algunos sectores también que tratan de promover de que nuestros suelos sean extremadamente intensivos en la actividad agrícola. Esto ha provocado que no podamos controlar estos elementos de las amenazas, pero nosotros estamos haciendo este establecimiento. Hemos apoyado como instituciones descentralizadas a hacer llegar algún aporte a los sectores que han venido mitigando el tema del fuego. Y, bueno, en nuestra acción preventiva estamos trabajando respecto a estos sistemas, poniendo barreras naturales antifuego como el tema del mango, por ejemplo, que es un elemento natural que establece una protección para los sistemas productivos que estamos impulsando. ¿Se garantiza proyectos para el departamento de PAN? Sí, sí, estamos trabajando. Tenemos 30 proyectos, 33 proyectos con convenio ya habilitados. Son más de 18 millones de bolivianos que ya están garantizados y estamos entrando en ejecución. Y justamente esta semana tenemos un doble trabajo en el empoderar porque estamos concluyendo la elaboración de 65 proyectos más. Entonces vamos a superar más de 108 proyectos para el departamento. Acercarnos a una inversión de más de 40 millones de bolivianos. Y todos aquellos tienen que ver en sistemas productivos agrícolas, con frutos, con el tema del café, principalmente con el tema del cacao. En sistemas agroforestales con condiciones de adaptación y protección de las amenazas climáticas que tenemos. Perfecto. Le agradecemos, licenciado, por la visita en esta oportunidad aquí en la revista El Espertar para dar a conocer también parte del plan y la agenda de trabajo que se viene realizando como programa Empoderar. Y bueno, usted ya conoce, tiene una cita para este viernes para poder apoyar también el emprendimiento. Y bueno, en esta feria que se va a realizar del campo a la olla. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.